Esta es la historia de un joven que salió de viaje para cumplir un sueño. En el camino aprendió a conocerse y eso hoy le permite ayudar a otros a que se conozcan. ¿Pero para qué? Para poder danzar con la vida genuinamente. Bienvenido, Facu de Sueños de Ruta. Hoy te estamos esperando aquí en Casa Oniria. ¿Qué es el Facu Niño? Contame del Facu Niño. El Facu Niño. El Facu Niño era bastante solitario. Bastante solitario. Me crié bastante con mi abuela. ¿En dónde? En Moreno, provincia de Buenos Aires, zona oeste. 40 kilómetros de la capital más o menos. Y bueno, mi mamá trabajaba mucho y yo me crié mucho con mi abuela. Así que tengo ahí a mi abuela madre también. ¿Vive tu abuela? No, mi abuela no. Pero siempre está presente. También se me viene en forma, no sé si llamarlo ángel o presencia. Pero en el momento en que por ahí estoy muy pasado, mi abuela está ahí presente. Es un amuleto para mi vida. Y bueno, fue bastante solitario en el sentido de que yo sentía por ahí que tenía que compartir más con niños. Y mi mamá tenía como este miedo de no ir al barrio, como salir a callejear. Entonces estaba mucho con mi abuela, con mi primo también. Y esta fantasía de que por ahí me quedé un poquito pendiente el hecho de salir a la calle a explorar. Bueno, y después, cuando fui más grande, salí a la calle a explorar, me fui de viaje. Y pará, pará que estábamos con la etapa niño. ¿Y de niño qué te motivaba? ¿A qué jugabas? Ordenaba mucho las cosas, más que jugar. Tenía eso ahí medio, sí, del orden. O de esto de que... Luna en Virgo, dijimos. No lo dijimos, pero lo estamos... Ahí está, está apareciendo. Lo estamos viendo. Me siento identificado cuando veo a otros niños. No es el caso de Río, de mi hijo. Río tiene cinco años. Pero veo que otros niños, por ahí, ordenan todo, te hacen la mega ciudad, todo, todo, todo. Y después no juegan. Y es como que, ahora no quiero que se mueva, que se desarme. Y yo era un poco eso. Y después, listo, queda así. Y después lo guardamos todo. Pero la parte del juego como que faltaba. Y después, sí, atractivo con la música. Pero sí, bastante solitario la niñez. ¿Y la adolescencia? Y la adolescencia... Bueno, yo jugaba el ajedrez de niño. Empecé a jugar al ajedrez. Jugaba profesionalmente también. El ajedrez solitario. Iba mucho a competir. Faltaba mucho la escuela por licencia deportiva. O sea, jugaba profesional. ¿Quién te enseñó a jugar? Mi papá. Que también. Me enseñó mi papá que jugaba normal. Pero a la semana ya le ganaba. Y entonces ahí fue como... Bueno, mi mamá me buscó ahí un profe de ajedrez. Yo me metí, empecé a competir. Primero en la escuela. Después, nada, mi nivel ya superó. Me federaron. Entré en la parte profesional. Mi viejo es nada. Cero exigencia. Cero de esos padres que le tiene que ir bien. Cero. Pero yo sí. Muy exigente. Empecé a jugar, qué sé yo, a los nueve profesionalmente. Torneos internacionales. Y bueno, me fui cada vez entrenando más. Un niño de 11, 12 años que entrenaba 5 horas por día. Y ya tenía que pasar a entrenar 8 si quería jugar más. Digamos, iba creciendo. Y siempre estuvo esto de la autoexigencia. Por ahí, yo era un niño, pero competía con adultos ya. Hay como un ranking, hay que se compite. Y por ahí terminaba una partida, me equivocaba y me iba llorando. Y bueno, mis papás como todo bien, ninguna exigencia. Pero era mi autoexigencia. Y eso era bravísimo. Y en esa autoexigencia, yo identifico un día a los 15 años. Era como que era una etapa bisagra. Tenía que o decidir seguir con el ajedrez, lo profesional. O empezar a ser adolescente, a abrirme al mundo. Y un día, un verano, yo estaba buscando algo en el placar, arriba, en las puertas de arriba. Y literal, se me cae una guitarra en la cabeza. Así, pero me cae, me golpea la cabeza y se caen cancioneros. Que yo había tenido en la primaria. Y ahí me puse a sacar algunas canciones. El himno de alegría, no sé, una cosa clásica. Así, tin, 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 tin. Y ahí fue como revelador. Listo, dejo el ajedrez y me pongo a tocar la guitarra. Y ahí empecé un mundo de bandas y de amigos de banda. De tocar en vivo para un montón de personas. Estábamos en la escuela, ¿no? Entonces era convocado, teníamos muchos amigos. Y éramos la banda en la escuela que tocaban a la noche. O sea, cambió todo. Fue como radical abrirme. ¿Y tuviste alguna ignoranza después de haber dejado el ajedrez? No, la verdad que no. Y hoy siento que todavía me estoy limpiando del ajedrez. Me dio muchas cosas buenas, pero me dio, yo que soy una persona muy mental, el ajedrez es puramente, es, si yo hago esto, la otra persona puede hacerlo otro y otro y otro. Es evaluar muchas posibilidades, como si fueses un algoritmo de lo que, si yo muevo esto para acá, y ahí estoy hablando de la vida, ¿no? La otra persona va a pensar esto. Antes era muy así, ahora estoy un poquito más, respiro, pero era como... ¿Cuánto te debe haber ayudado esa trayectoria, ese entrenamiento para hacer hoy lo que haces? Sí. Porque es una visión de etapas, ¿no? De aprender a acceder a las cosas no solo desde el deseo, sino también desde la estrategia, desde el cómo llegar a realizar los sueños. Vos tenés un canal que se llama Sueños de Ruta. Sueños de Ruta. ¿Y ese nombre a qué viene? Y ese nombre viene a... Yo siempre tuve en mi corazón viajar. Deseaba, envidiaba a la gente que viajaba. No sé, me acuerdo también, volviendo a la infancia. Volvíamos de las vacaciones y por ahí me sentaba con mi compañerito de banco y era... Bueno, yo me fui a San Bernardo, a la playa, como todos los veranos me estoy yendo. Y este decía, bueno, me fui a Brasil, me fui al norte argentino. Y era como... ¡Wow! Y me acuerdo que esta familia no era que tenía dinero, porque no era como, bueno, mi familia no puede porque no tiene dinero. Era como, no tienen un peso, igual lo hacen. Y esa fue como la primer muestra de romper con este paradigma de que para viajar necesito plata o para cumplir cualquier sueño necesito plata. Era el primer boicot de la cabeza, ¿no? Y, bueno, eso quedó ahí. Pero después, de más grande, empecé a romper con eso. Yo tenía la fantasía, que es la de mucha gente, es trabajo, 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 trabajo. Y un día me jubilo con suerte, a los 50 decía yo, con mucha suerte. Y, bueno, y ahí con lo que junté me voy de viaje y cumplo mi sueño, después de los 50. Ese plan lo tenía más o menos a los 20 y poquitos. ¿Qué pasa? Un día, trabajando en una agencia de publicidad, yo trabajaba en una agencia de publicidad, en el microcentro, en la ciudad, edificio, tránsito, estrés, llamadas telefónicas. A mi jefe lo veo hablando por teléfono, discutiendo, discutiendo muy acalorado. Y en un momento se queda así, pum, se cae el piso, convulsión. Todos venimos a ver el espectáculo y, bueno, su pareja que trabajaba con él lo ayuda, como no era la primera vez que le pasaba. Y mi jefe tenía 40 años. Y ahí fue como mi plan, pero si no llego a los 50, fue como verlo ahí literal. Y mi jefe súper estresado. Y lo más loco de esto es que, bueno, se fue, lo llevó a la ambulancia y ponele que esto fue un viernes. El lunes estaba de vuelta trabajando como si nada hubiese pasado con la misma intensidad. Y yo dije, claro, esto me va a matar a mí. No me va a llevar a ningún lado. Y a raíz de que pasó eso, también empezó a aparecer en mi universo información de gente que viajaba sin dinero o sin ser millonario. Sin esa cuota de, bueno, tengo que dejarlo para cuando acumule mucho, ahí voy a poder cumplir mi sueño. Ahí se empezó a resquebrajar ese paradigma de disfruto cuando me jubile. Tu jefe ahí en un... ¿Qué tuvo? ¿Un infarto? ¿Qué fue? La verdad es que ahora no me acuerdo. Bien pisciano yo no me acuerdo. Pero fueron unas convulsiones que tenía ahí, no sé. Y como para vos fue como un sacudón. Sí, fue como ver, che, mi plan que yo de los 50 fui como verlo caer así y decir, che, y si no llego. Pero esa fue la gota que rebalzó el vaso para mí. Después vino un proceso que duró, si yo lo pongo en tiempo, más o menos un año desde que renuncié. Pensé un plan, cómo irme de viaje, que bueno, surgió el tema del viaje en bicicleta. Pero para ahora que hablas de esto de bicicleta, quiero volver a rebobinar un poco al niño. ¿Andabas en bicicleta? ¿Te gustaba salir a correr como te gusta ahora, a bicicletear? ¿Te gustaba eso? Sí, esa es mi gran añoranza de niño. Yo tenía la bici, andaba por el jardín de casa, o sea, hacía en círculo, básicamente era el típico terreno de 10 por 30, con jardín y andaba en círculos y necesitaba libertad. Y los fines de semana, yo disfrutaba mucho, estoy hablando de que tenía, no sé, 8 años, 7 años, enfrente teníamos una escuela grande que era toda la manzana. O sea, había toda la manzana de vereda prolija. Entonces con mi viejo, cuando iba a comprar el diario, las facturas, esa vueltita a la manzana era toda la libertad que yo tenía. Y se terminaba rápido, yo me hubiese ido a todas las manzanas del barrio. Pero era esto de no bajar a la calle, de los autos, de, no sé, la sobreprotección o lo que sea. Pero yo sí tenía esa añoranza de libertad de salir en la bici. Y bueno, eso debe haber quedado ahí, porque cuando surge la idea de viajar, lo primero que se me viene a la cabeza es la bicicleta. Que no es algo de lo, hoy por ahí es un poquito más común, pero bueno, motorhome. Pero la bici a mí se me vino, no se me vino motorhome. Y ahí nace la idea de viajar en bicicleta, un año después de este infarto del jefe. Y bueno, hicimos uso ahí a la quiaca, en bicicleta, más o menos en un año. Fue como, vamos por todo, ese niño ahora lo dejo salir en bicicleta y al infinito. Y estuvimos hablando antes de sentarnos acá a filmar de todas las vivencias que vos tenías de niño. Porque no eras solamente un niño solitario y sobreprotegido. Sino que tal vez como la otra cara de ese niño, era un niño que tenía una vida interior muy potente. Con muchos sueños, sueños de desmaterialización. Como me contaste, porque de hecho compartimos esto la primera vez que nos vimos. Y era cómo nos despegábamos del cuerpo cuando dormíamos y toda la información que traíamos de las noches a nuestra vida de vigilia. Claro. Yo, en mi familia, era una familia, mi mamá, mi papá, después llegó mi hermano que es más chico, siete años más chico. Pero no se hablaba de espiritualidad. La verdad que no había eso, más que por ahí mi mamá rezar, pero que tampoco iba a la iglesia, nada, como en alguna situación. La conexión con la espiritualidad era, ahí sí, ese refugio con mi abuela. Que mi abuela es paraguaya, viene de Paraguay, me ha contado cuestiones de, no sé, caminar en las brasas, en Paraguay, como rito de iniciación. Sin dolor, esto, como que esto de caminar, que lo he escuchado varias veces y caminan y pasan por las brasas, por un camino y decís, ¿cómo hace? Y yo lo veía como toda una fantasía eso. Y a mí lo que me empezó a pasar de chico es que por ahí me acostaba a dormir y empezaba a, sí, a tener sueños lúcidos y a viajar en los sueños. Y no entendía todo eso que me pasaba y tampoco lo compartía con mi mamá, con mi papá, porque era como, no sé, algo raro, algo que no se hablaba, que no estaba en la mesa, en el cotidiano. Después en la vigilia, estando despierto, lo que me empezó a pasar también es la necesidad de proteger a mi familia. Todo esto sin herramientas, digamos, todo desde, no sé, sale de adentro, no sé de dónde. Yo pensaba un poco que estaba loco, la verdad. ¿Y cómo protegías a tu familia? Y, por ejemplo, íbamos en el auto, yo iba atrás, por ahí estaba mi hermano, incluso recuerdo por ahí antes de mi hermano, y era como, o sea, estábamos volviendo de pasar un día en el campo. Y, bueno, era de noche, como condiciones que yo sentía que necesitaba protección y de repente hacía como unas bolas de energía. Le hacía a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito, a mí, a todos juntos y después al auto. Y después expandía hacia afuera como limpiando todo el camino que iba hasta mi casa. Y yo hacía eso, lo hacía mucho, lo hacía en un montón de situaciones diferentes. Y después lo que me empezó a pasar cuando empecé a crecer es que lo empecé a bloquear, como diciendo, espera, esto no estaba bien, la gente no suele hacer esto. Tampoco lo hablé con nadie, porque por ahí lo hablaba con nadie y me decían, sí, sí, está bien, bueno. Era esto de que lo guardaba en el mundo interno. Y entonces empecé, lo tengo que bloquear, lo empecé a bloquear. Y lo dejé de hacer, pero entonces empecé a sentir que le iba a pasar algo mal en esas situaciones, que necesitaba la protección. Y qué hice, como desarrollé una especie de toque. Entonces, de repente fue, en vez de hacer las bolas energéticas, bueno, si este vaso que está acá lo agarro con esta mano, bueno, lo dejo y ahora lo agarro con la otra. Y ahí sí, fue como un viaje medio ya más que me empezó a pesar, porque yo lo de las bolas energéticas me gustaba. Y fue como, bueno, toqué sin querer a Marisa, entonces ahora la toco así de vuelta. Y me agarró como, reemplacé una cosa, si se quiere, más espiritual por una cosa más, sí, un toque, no sé. Como una superstición que me agarró, que si no lo hago eso. Y bueno, y eso quedó re dormido, re dormido, re dormido, lo re bloqueé, lo cerré bajo llave. ¿Cuál fue la frase que me dijiste anoche de la superstición? Esta la saqué de Alf, no es de ningún libro de filosofía. Quiero comentar, vino Facu anoche en el motorhome con un amigo, se quedaron a dormir y estuvimos compartiendo la cena. De todo eso habla él en su video, que lo pueden ir a ver. Y durante la cena compartimos algunas de las frases célebres que recordamos, recordó, esta de Alf. Que dice que la superstición es la religión de las mentes débiles. Y fue como, wow, yo cuando la escuché dije, wow, qué frase que dijo Alf. Y bueno, y es eso, ¿no? Como que yo dejé atrás mi religión verdadera, este pulso energético de proteger a la gente. Decir, bueno, yo tengo una energía, tengo un poder. Y lo cambié por algo muy sonso, como tocar las cosas. Como, sí, un toque. Por superstición lo cambié. O sea, dejé de ser un ser de poder, siento. Y lo cambié por eso, por superstición. Quiero ver cómo ese niño hizo todo ese proceso de entrar en la cultura, de adaptarse, de borrar y bloquear su capacidad de sanar, de ofrecer su energía. Hasta que, primer punto, la guitarra se te cae en la cabeza. Segundo punto, tu jefe tiene un infarto casi adelante tuyo. Pero tomás la decisión de liberarte, empezás a viajar. ¿Ahí surge el canal? No, no. El canal de YouTube viene mucho después. De hecho, tiene tres años de vida. Después de casi seis años o cinco años de viajar, ahí recién, después de la pandemia. Ni siquiera fue pandemia. Entonces, pero bueno, el canal, ¿con qué propósito llega? A mí me baja un poco el propósito de mi vida, si se quiere, en el viaje. No es que me baja mágicamente, ¿eh? Sino que después de movimiento, de trabajo, yo me voy en viaje en bicicleta, me expongo a la vida totalmente con mi compañera Lau, que también fue muy importante. Es muy importante, es mi compañera. Mamá de mi hijo. Ella más viajera, más entregada a la vida. Y esa compañera fue como, también, vamos de la mano, dando el salto, ¿no? Es que voy solo. Y bueno, en ese viaje en bicicleta se empieza a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, a expandirse, a entregarme a la vida. Porque viajar en bici es entregarse a la vida. Viajar en motorhome, uno tiene las cosas más resueltas, ¿no? Tiene agua, tiene una ducha, depende de las dimensiones del motorhome. Pero hay gente que me lo ha manifestado, que me dice, la verdad que yo tengo un motorhome tan completo que ni tengo que salir y no hablo con la gente. Bueno, viajar en bici es todo lo contrario, es exponerte, es necesitar todo. Desde lo más chiquito, una ducha, agua, un lugar para armar la carpa. Y eso fue abrir, 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 abrirme a la gente. Y en ese abrir yo encuentro mi propósito, con prueba y error, prueba y error, hablando con la gente. Y en ese viaje en bicicleta empezó como a tejerse el propósito que era, bueno, yo quiero ayudar a otras personas a cumplir sus sueños, inspirarlas. Y cuando terminé el viaje en bici, usó allá la que acá, fueron 7.500 kilómetros más o menos, porque fuimos a Chile, volvimos. Fue una locura, hoy lo pienso y me parece una locura. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Cómo lo hiciste? 26, sí, 26. Fue una locura. Hoy, a veces lo hablamos con Lau y fue como, mirá lo que hicimos. Vemos fotos cruzando la cordillera de los Andes, con toda nuestra vida metida en unos bolsitos así, y metiéndonos en casas de gente totalmente desconocida, que por ahí nos decían la ruta, chicos, venga para acá. Y nosotros sí íbamos y de repente estábamos comiendo en la mesa de una familia chilena en la Patagonia. Fue una locura. Y bueno, en ese viaje, cuando termina el viaje, yo escribo un libro contando la historia y un poco toda la magia que sucedió en ese viaje para inspirar a otras personas a cumplir sus sueños, como abriendo mi historia y diciendo, mirá, la magia sucede. Cuando uno trabaja, porque detrás de esa magia hay trabajo en cuestiones muy concretas, no es que me quede acá a que se me resuelvan todos los problemas. No, nosotros trabajamos mucho. Y cuando trabajás, la magia sucede. Vos creás tus circunstancias para que suceda esa magia. Bueno, entonces escribimos el libro mostrando esa historia. Y esa fue la primera manifestación de mi propósito. Es decir, bueno, es un libro para ayudar a la gente, para que la gente lo lee y se inspire. Porque yo también leí libros de viajeros y eso me inspiró a viajar. Y eso fue lo primero. Después me pasó, escribí otros libros, pero después dije, la gente ya no lee. Entonces, ¿qué hace la gente? Mira videos. En el medio pasaron otras cosas, otras formas de manifestar y ese propósito. Pero dije, bueno, voy a hacer un canal de YouTube para... Lo mismo, contar historias. Primero fueron mías, ahora son de otras personas. Historias normales, que tampoco hay gente que... Nada, escaló el Everest. Claro, no necesariamente de irse en bicicleta. Claro. Muchas veces yo le pongo el freno a la gente. Me dice, no, yo voy a vender todo y me voy a ir de viaje. No, pará, pará. Eso lo hice yo y no lo recomiendo. O sea, pensá, no hace falta vender todo, exponerse a ese nivel. Yo sentí que necesitía eso en ese momento. No tenía un hijo. Mis circunstancias eran diferentes. No quiere decir que eso te sirva a vos. Eso también como, pará, frená un poco, viejo. Probá con lo que tenés a mano también. No es para todos. Viajar en bicicleta, que te pegue el viento de la Patagonia, 100 kilómetros por hora, caerte al piso, no poder levantarte porque el viento es tan fuerte que no te podés vos ni levantar del piso. O sea, yo pasé por situaciones extremas, pero que disfruté, obviamente, en ese momento. Seguramente tenía mis arranques, pero en general disfruté y yo elegí. Y bueno, ahí... A veces eso sea como la llave, ¿no? Sentir que uno elige eso que está viviendo y no que está siendo víctima de una circunstancia de la cual no puede salir. A mí hace poquito me llegó un poco lo que yo vengo pensando y sintiendo, pero me llegó una forma de una pregunta muy concreta. ¿Por qué estás dispuesto a sufrir? O sea, el sufrimiento es parte de la vida, de cualquier cosa que hacemos. Ok, ¿por qué estás dispuesto a sufrir? Y es eso, ¿no? Yo no estoy dispuesto a sufrir por ir a trabajar a la oficina, al microcentro, pero sí estoy dispuesto a sufrir por viajar en bicicleta en Santa Cruz, en el medio de la nada, con un viento de 100 kilómetros por hora. Por eso sí estoy dispuesto a sufrir. Por esa libertad estoy dispuesto a sufrir. Y si bien parece como negativo el encare, me parece muy poderoso porque es como... El sufrimiento es parte de la vida. Y bueno, ¿por qué estoy dispuesto a sufrir? Cuando salimos de viaje... Bueno, termina el viaje en bicicleta, ¿no? Y en ese momento nosotros con Lau, un mes antes de terminar, de llegar a la Quiaca y la frontera con Bolivia, fue como... ¿Queremos seguir en bicicleta? ¿Qué queremos hacer? Y surgió el... Que ya venía, ¿no? Tener un hijo. Para compartir. Yo no quería ser padre. O sea, en mi vida, digamos, de oficina, no quería ser... Voy a traer a un hijo acá al mundo, en el microcentro. Si no lo ven... Los padres en la ciudad no ven a sus hijos. Pero después cuando salí de viaje y me encontré en la naturaleza y me encontré en dinámicas familiares en los pueblos diferentes... Empezó a surgir eso. Y bueno, cuando estábamos terminando el viaje en bici, con Lau dijimos, bueno, tengamos un hijo en esta dinámica de viaje, pero en bici no se puede. Fue como, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces cambiamos de medio de transporte. En cuatro meses terminamos... Bueno, terminamos el viaje y en cuatro meses transformamos de vuelta nuestra vida. Nos fuimos a Buenos Aires, vendimos las bicicletas, compramos una combi Volkswagen, la típica pan lactal hippie. La armamos así nomás, con lo que podíamos. No teníamos un peso. O sea, tuvimos que vender la bici, de hecho, para pagar la mitad de la combi. Vendimos muchos libros que habíamos acabado de sacar para comprar... Y con eso tiene que ver lo que te quiero contar, con el poder de materializar. Ese poder me dio. Por ejemplo, el libro... Nosotros no teníamos plata para imprimir un libro porque queríamos imprimir 500 unidades. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque si no siempre nos refugiamos en el si tuviera los recursos, si tuviera dinero. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿qué hace la gente? Bueno, una preventa. Hacemos una preventa, le decimos a la gente que compre el libro y que un mes después se lo entregamos. Entonces en ese mes que tenemos, lo imprimimos, ya tenemos la plata para pagarlo y después nos quedan libros. Llegamos a la cuenta de que si vendíamos 100 libros en preventa, podíamos imprimir 500. Y así fue. Bueno, obviamente, los primeros libros, los amigos, los conocidos. Bueno, ya nos seguían algunas personas en redes sociales. En ese momento, YouTube estaba como muy en pañales todavía. Estoy hablando del año 2015, 2016. Estaba Facebook y Instagram un poquito. Bueno, vendimos 100 libros. Imprimimos el libro y además con la venta de esos libros pagamos la combi. Y con esa combi nos fuimos a Brasil. O sea, queríamos recorrer Sudamérica. Salimos de viaje y a los 10 días se nos funde la combi en Brasil en un lugar llamado Pantano Grande, que es un pueblito así en el interior de Brasil donde el portugués es muy cerrado, donde no es como estar en la playa, en Frenópolis, que todos hablan portuñol. No, no. Acá es cerrado que parece que usted está hablando chino mandarín. Nosotros teníamos cero pesos, literal. Nos quedamos en una estación de servicio en Pantano Grande, parece chistoso porque quedamos ahí empantanados en esa estación de servicio con el motor fundido en un lugar que no teníamos forma de generar recursos porque era un pueblo de camioneros, de paso. Y bueno, y ahí empezó a suceder la magia. Nosotros dimos con una familia en la playa, en la playa de Brasil que nos dice chicos, vénganse para acá, nosotros los recibimos. Pero bueno, teníamos el motor fundido. Así que ahí en Pantano Grande un mecánico, no sé cómo nos comunicamos, juntó piezas que tenía en el taller, se comunicó con otra gente e hizo un engendro mutante. Esto para llegar a la playa sirve, pero nada más que para eso, por lo menos para que se vayan de acá. Todo eso gratis, que ahí uno empieza a romper paradigmas, ¿no? ¿Por qué me ayuda la gente? El paradigma del dinero también. Bueno, con eso pudimos llegar hasta donde estaba esta familia que nos recibió en su casa, que nos abrió las puertas como si pudiésemos sus hijos. Un mes estuvimos en su casa y que en ese mes, contando que habíamos fundido el motor, gracias a eso, que estábamos en Brasil y que estábamos cumpliendo un sueño, no desde la lástima, sino de estoy cumpliendo mi sueño, me pasó esto, la épica del relato y de que la gente quiera participar de eso. Y en ese mes vendimos muchos libros. Nosotros teníamos que pagar 3.000 dólares el arreglo del motor, que para mí en ese momento era un dinero inalcanzable. Hoy día yo destrabé eso y digo, sí, tengo que conseguir 3.000 dólares, sí, porque lo pude hacer en Brasil, ¿por qué no? Los puedo conseguir en un mes. Destrabé eso, ¿no? Lo tenía muy trabado. A mí, te estoy hablando de una economía que estábamos, con 250 dólares estábamos viviendo y de repente estamos hablando de 3.000, o sea, se multiplica lo que necesitas. Pero bueno, se abrió, se destrabó eso y en un mes vendimos montonazo de libros, muchos a Argentina, a todas partes del mundo, en ese pueblo en el que estaba esta gente, que va en una ciudad, salimos en la tapa del diario, pasaron un montón de cosas lindas y mágicas y maravillosas, pero esto, creando las circunstancias. Nosotros salimos en la combi, compramos la combi, cambiamos de la bici a la combi, o sea, estamos creando circunstancias muy concretas, no es que, ay, bueno, ahora que me ayuden, así como desde ese lugar, ¿no? Claro. Soy un pobrecito y que me ayuden, y si no me ayudan, me enojo. No, no, fue mucho trabajo y había días que nos sentábamos enfrente ahí, como apoyados en el tablero de la combi y era como llorar y decir, quiero que esté mi mamá acá y me abrace, días de angustia. Claro. Pero vuelvo a esto, ¿por qué estás dispuesto a sufrir? Porque estábamos dispuestos a eso y también había una familia que nos abrazó en el camino, como sufrió y hacemos sus hijos, aparece esa magia, pero creando esas circunstancias, entregándose, hay un poquito de paso al vacío, que tampoco es al vacío, porque uno crea cosas que le dan cierta seguridad, hay un punto igual que hay que entregarse, entrega. Y ese fue el poder que destrabé en ese momento, el poder de que puedo, puedo crear situaciones que hoy quizás no sé ni cómo, pero tengo que empezar y ahí cambia, hay que arrancar y es un trabajo del día a día, no es como, me baja, yo no creo en eso de que me bajó la información mágicamente, mágicamente para mí no existe, existe la magia pero detrás hay hechos muy concretos. Detrás está el niño jugando al ajedrez, ¿no? Sí, sí, está ahí. En esa estrategia de ver cuáles pueden ser las jugadas, qué puede pasar en este tablero. Sí, y un niño que trabaja todos los días, que entrena cinco horas por día, hoy no digo que me pongo a hacer cinco horas todo para construir la realidad, pero sí, estoy en contacto, están pasando cosas, me vine para acá, esta situación que sucedió ahora, estamos con un motorhome más afuera con un completo desconocido que me está llevando de viaje ahora, en esa dinámica él me lleva de viaje y yo voy haciendo entrevistas. ¿Por qué? Porque yo hace unos días, hace un mes más o menos me lastimé la mano, bastante, con la bicicleta y fue como, bueno, no puedo andar en bicicleta, no puedo manejar, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de...? ¿Dónde tengo ganas de estar? Bueno, tengo ganas de estar en un motorhome con alguien, copado, compañero, que no sea mi motorhome, hoy tengo un motorhome, que no sea mi motorhome y que me lleve a hacer las entrevistas y que yo tenga todo resuelto, que no sea, tengo que pensar dónde voy a dormir, no, duermo en el motorhome, todo eso, creación de realidad, o sea, primero lo puse, lo escribí, ¿qué tengo ganas de hacer esto? Escribí, lo publicamos en el Instagram, che, ¿quién se anima a esta locura a 10 días? Y a las horas apareció Nico, listo, hicimos una videollamada, se entregó a la experiencia de la locura que... Un divino dígnico, un divino, la verdad que anoche pasamos una cena preciosa. Increíble, y su sueño, digamos, sucedió, pero con trabajo detrás. Claro, pero me rescato de todo esto que ante las circunstancias que te tocan vivir, porque nos tocan vivir cosas que no son las que elegimos ni las que pensábamos que iban a ocurrir, vos frenás y conectás con cuál es la decisión que tomás hoy en estas circunstancias y a partir de esa elección, que es cómo me voy a parar frente a esto o qué elijo hacer con esto que ocurre, empezás a accionar. Salgo de la víctima. Obviamente, yo también tengo mis días de víctima, pero me reconozco. ¿Cómo los manejas esas emociones oscuras? Hay días que... Esto es algo muy reciente, yo estoy en el camino igual que todo el mundo y me equivoco y me enojo y me acabo de lastimar la mano fulero porque voy a un ritmo que no es el que está imponiendo la vida o la naturaleza. Me pasan cosas, soy el primero que pasa por su cuerpo lo que dice. Trato, trato de volver al centro. ¿Qué quiero? Es un poco hippie, si se quiere, pero bueno, preguntarle a mi corazón, parar, respirar, ¿a dónde estoy parado? Eso me parece re importante, frenar todas las voces que están alrededor nuestro y tener ese momento de... Yo le digo, se puso medio de moda la solitud, de estar solo conmigo mismo en elección y desde ahí tratar de... A mí me gusta mucho la escritura, escribir, escribir en qué estoy, en qué ando, en qué siento y eso me ayuda y eso me ayuda mucho verlo frente a mis ojos. Hay días que uno se evade y yo digo, bueno, ok Facundo, te estás evadiendo, abrazo la evasión, qué sé yo, me tomo media botella de vino o un poquito más también y como mal y me voy a dormir lleno de comida porque ese día necesitaba evadirme. Está bien, lo acepto, uno, dos días, pero en la mayoría de mis días me hago cargo de mí mismo y me saco a mí mismo del pozo, de la cuevita. Está bien, hay días que no podemos, hay días grises o negros, como quieras llamarlos, si no querés entrar en la dualidad también, está bien, pero hay días que son más difíciles y bueno, listo, está bien, no se evadimos y disfruto de la evasión, me tomo el vinito, me pongo una película mediocre y me río, pero la mayoría de mis días me hago cargo de mí mismo, me hago cargo de mí mismo y trato de no responsabilizar a nadie ni a nada por lo que me pasa, me lastimé la mano, bueno, flaco, tenías que parar un poco, estabas muy acelerado, estaba entrando el invierno, la naturaleza decanta sus tiempos y vos seguías como sin nada, como queriendo forzar los ritmos, el ritmo, ahora estoy muy con esa palabra, como el ritmo de las cosas, el ritmo de las otras personas, el ritmo de tu relación con tus seres queridos, compañeros de trabajo, el ritmo, sí, tuyo, interno y que va cambiando también tu ritmo, es como hacer, pero por eso la pausa es tan importante, estar solo, en mi caso, por ahí a otro le sirve otra cosa, en mi caso estar solo, escribir, no perderme en la multitud, en la gente, en las charlas, porque a veces es una forma de evasión también, hablar y hablar, o consumir mucha información también, incluso información que uno cataloga como buena, ahora yo me doy cuenta estoy muy intoxicado con información de autoayuda, o de videos de YouTube, de superación personal, o sea, pero hay momentos que hay que frenar, la información ya la tenés, ya está, y hay que hacer lo que hay que hacer, si querés meditar, meditá, no te pongas a ver mi idea de cómo se medita, o salí a caminar y a respirar, o escribí lo que tenés que hacer, lo que querés proyectar, pero dejá de ver teoría, porque también es evasión, y es peligrosa, porque es una evasión que se interpreta como positiva y uno siente que está avanzando, pero no, estás viendo videos de YouTube, entraste en lo mismo, en el mismo loop. Contame de tus sueños hoy. En este propósito que te comentaba de ayudar a otras personas a cumplir sus sueños, yo me siento muy identificado y no me importa tanto la forma que va teniendo, hoy la verdad que me autoetiqueté en esa charla que tuvimos anoche, en algún punto, en YouTuber, digamos, hoy hay un YouTuber que cuenta historias inspiradoras, pero yo siento que tengo más para dar y que no quiero quedarme solo con eso, porque si bien hay gente que te manda unos mensajes hermosos de gracias a este video tomé una decisión o transformé mi vida, o bueno, yo sigo muy vinculado al mundo de los viajes, entonces a veces me mandan la foto, mira el motorhome que nos compramos porque vos dijiste en ese video y yo digo, ay, espero que les vaya bien. Pero siento que tengo más para dar y que me gusta relacionarme con la gente, salir de la cueva también, que no sea todo yo detrás de la cámara y bueno, hace un tiempo empezamos a hacer con mi compañera, ahora empecé a hacer yo solo encuentros presenciales de dos o tres días donde la gente se queda a dormir en lugares lindos, por lo general en la naturaleza, en la montaña y bueno, esos encuentros son muy poderosos porque la gente se encuentra y siente la compañía del otro, de la tribu, que hoy se desarmó tanto la tribu, no sé si llamaron echarle la culpa al capitalismo o algo o a nada pero se digregaron los grupos, perdimos esa fuerza de tribu, de estar con gente que está en la misma, lo que te pasa por lo general es que cuando uno quiere cambiar su vida el entorno no suele acompañar no por maldad sino porque tu entorno te va a decir quédate como estás si tenés un buen trabajo si tenés una casa no hinches quédate como estás estás bien estás seguro pero por ahí tu ser te dice otra cosa que querés hacer otra cosa que querés migrar a un pueblito que querés dejar tu trabajo que no querés ser un profesional o que sí pero que lo querés hacer en otro lado que querés irte de viaje que querés cambiar de profesión lo que sea que sueñes en general en el entorno no acompaña y no es de maldad es porque te están protegiendo en algún punto en la forma que ellos creen que te están protegiendo y vos necesitás personas que estén en la misma y eso es muy poderoso es muy poderoso yo lo veo en la gente cuando vienen a los encuentros se encuentran con otras personas y no es tanto lo que yo les pueda decir yo se los digo es lo que está pasando entre ustedes mírense están como niños de vuelta compartiendo las cosas que les pasan y se dan cuenta que les pasan las mismas cosas que tienen los mismos miedos y eso es muy mágico muy sanador el poder del grupo porque uno puede tener la voluntad muy fuerte puede tener muy trabajada su voluntad pero hay días que eso cae hay días malos y ahí es donde el grupo te levanta y te saca de vuelta flote eso me parece muy importante entonces ahora estoy con esta pseudo no sé si llamarlo retiro haciendo encuentros presenciales pero que también está limitado a las cuestiones geográficas a las cuestiones de inversión porque tenés que irte a un retiro pagar tres días hospedaje tenés que pedirte tiempo en el trabajo tomarte vacaciones entonces dije bueno voy a hacer la versión online de esto que se llama otra vida es posible otra vida es posible tanto los presenciales como los online y básicamente es lo mismo pero de forma virtual hago acompañamientos para células de no más de 10 personas porque la idea también es poder charlar son videollamadas grupales básicamente en donde vamos charlando vamos exponiendo vamos compartiendo y la gente yo esto me sorprendió hay gente que que llora o sea que llora a un nivel que para mí la pantalla era como que te aleja y aún así a pesar de ver una pantalla mirá la fuerza que tiene pero no porque le digo yo sino porque se ve identificado con la historia de otro que es muy parecida y se le mueven tantas cosas yo la verdad que estoy sorprendido que hay cuestiones que atraviesen la pantalla a ese nivel entonces estoy en eso estoy en otra vida es posible presencial online que bueno los invito también a explorar un poquito más de eso y mi otro sueño que allá es más random es ser DJ ahí ya salgo por cualquiera bien pisiano mi otro sueño es ser DJ pero está conectado con este sueño anterior ¿por qué? los vengo identificando porque yo quiero hacer bailar a la gente para mí bailar es la expresión máxima del gozo si estás bailando entonces y si vos estás cumpliendo tus sueños estás bailando también estás bailando con la vida entonces otro sueño que tengo que he pasado música en bares en boliches en el viaje he hecho dinero para financiar el viaje pasando música en Brasil en Argentina pero todo es muy tibio me da mucho miedo reconozco mis miedos y mis limitaciones todo lo que tengo de viajero esto se hace así nomás salí de viaje con el DJ es como la música pero quiero hacer bailar a la gente con música y también con esto con lo espiritual que conecte con su sueño que se vuelvan a ser niños entusiasmados que se enamoren de la vida me encanta ver a la gente enamorada de la vida cuando yo veo gente enamorada de la vida es como wow quiero eso quiero más y ¡Gracias! Una charla más que motivadora. Déjame acá abajo en comentarios cuáles son tus sueños hoy y también qué vas a hacer para empezar a materializarlos. Te dejo con toda esta información que nos ofreció Facu de Sueños de Ruta. Tenés todas sus redes, sus canales acá abajo, también en la caja de descripción. Y a disfrutar, que la vida es hoy.